Chicos, el ganador para muchos de Eurovisión, que es Baby Lasaña, bueno, ya entraremos en eso durante el vídeo, pero ha montado una fiesta, nada más llegar a Croacia, a Zagreb, con su canción Rimtintakdim, y ya estoy hablando de Baby Lasaña, que alucinas. Entonces, vamos a estar reaccionándolo y disfrutándolo juntos, quédate por favor hasta el final, ya vas a ver cómo, vamos, está desinhibido él, ya tranquilo, ya haciendo lo que quiere, en fin. Me dejas al final un comentario de tus impresiones, ¿vale? Te espero al final. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales, y no quiero que te pierdas los próximos, así que para ello, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, lo tengo preparado ya por aquí, así que vamos a verlo. Y ahí está. Buena fiesta, eh, buena fiesta la que tiene montada aquí, mira, fíjate qué cantidad de gente en Zagreb, madre mía. Le llaman Eurovisión Croacias, 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 Eurovisión After Party, with Baby Lasaña. Zagreb, chau. Me gusta ver este tipo de cosas porque les vemos en un ambiente diferente, ¿verdad? Joder, está como partiéndola, está como a gusto, está disfrutando. A ver, no digo que no disfruta en el momento, pero ya fuera tensiones, fuera tal, ya sabéis que él quedó segundo, pero para muchos ha sido el ganador. No sé si para ti, déjame un comentario, ¿eh? Fíjate qué pasa. Mírale cómo baila, mírale cómo baila, así. Se le ve con ropa de calle normal, como eso, con ganas de disfrutar con su gente, con ganas de, pues eso, de festejar un poco, ¿no? Que para eso han quedado segundos, casi ganadores. Público gritando, ¿eh? Me encanta, me gusta más casi este tipo de arte, de fiesta, como, bueno, after party de Eurovisión, vamos a decir, after una fiesta post-Eurovisión, que casi el festival en sí, ¿no? Porque es como que se le ve a él y se le ve a la gente como él más cercano, evidentemente. Se ha quitado toda la presión y todas las historias. Y de manera natural, con la gente, con su público, con sus fans. Se vuelve loco. Fíjate qué cantidad de gente y él se vuelve loco, ¿eh? Se vuelve, se vuelve loco. Con tantos, tantos movimientos, tanta coreografía. Madre mía. Claro, es verdad que aquí está él solo. No tiene a los compañeros, ¿verdad? No tiene a los bailaínes, a esas personas que estaban como con vestimentas tradicionales, etcétera, etcétera. Aquí está él solo con la gente. Yo creo que sinceramente que la canción tiene mucho gancho, porque tiene mucha variedad, ¿no? Además tiene un mensaje. Pero musicalmente hablando, hay un momento de... Y luego hay un momento más rockero. Involucrando al público, etcétera. Y el mensaje, ya sabéis, ya os acordaréis, me imagino, que habla de que la gente de Croata, Croacia, de los pueblos, pues que se va, que se está yendo de Croacia, ¿no? O sea, la huida de talentos, vamos a decir. Ah, no, aquí están, ¿no? ¿Están aquí los dos? Lo que no veo es a los... A eso, a las dos personas, mujer y hombre, que estaban vestidas así con vestimenta tradicional. No sé si estarán por ahí, me imagino que también. Pero no, no les he visto. Siempre me ha llamado mucho la atención el significado de... ¿Qué significará que ellos dos tengan tapada la cara, no? No sé. Es lo que se dice un showman, ¿no? O sea, en música solemos decir showman a esa persona que realmente pues tiene ese plus de que sabe animar a la gente, que sabe atrapar a la gente, que sabe crear un espectáculo. Así se le ve a Vivi Lasaña. Yo por lo menos lo veo así, con mucho carisma y con muchas capacidades de hacer un poco lo que quiere. La coreografía era curiosa, ¿eh? Pero mola. Esta, esta. Joder, qué pasada estar ahí, ¿no? Qué increíble estar ahí entre la gente. Mira cómo se ríen, mira cómo se ríen estos personajes que están aquí atrás, estas personas. A ver, no sé quiénes son, ¿eh? No sé, tú sabrás mejor. Si sabéis, me dejáis en un comentario, pero es que se lo están pasando todos. Esa voz que pone él, ¿qué piensas? Que es natural, ¿no? Entiendo. Esa voz cultural. Es natural, entiendo, ¿no? O sea, lo hace él, todo. Claro, en Eurovisión lo tuvo que hacer él. Entiendo. No lo sé. Se hace como movimientos locos. Me encanta porque hace un poco lo que quiere, movimientos locos. Hace lo que quiere, salta, brinca, se mueve. Mueve la gente, ¿no? Mueve la energía. Sabe mover la energía de la gente. Y luego que está muy contento, joder. Que casi fue ganador. Casi fue ganador. Para muchos ha sido ganador, ¿eh? Ha tenido casi más repercusión en su canción que la ganadora en sí. Bueno, que también ha tenido repercusión, pero no sé. Para muchos era Croacia la ganadora. Yo, por lo menos, era una canción que me gustaba más. Miren los ojos. Míralo, míralo. Ahí está imitando como si tocara como la batería a él, ¿no? Pero en plan movimientos locos. O sea, me mofo, me río con él porque es que se lo pasa. Es estupendo. Es estupendo. Así como con caña, ¿no? Con énfasis, vamos a decir. No he terminado, ¿no? Está agotado. Está agotado, míralo, ¿eh? Está necesitado ahora mismo sentarse el hombre, el baby lasaña. Madre mía. A ver, vamos a ver qué pasa. Le quieren, le quieren mucho. Dice, hola, hola, pero... Qué bueno que haya reunido tanta gente en su... Bueno, pues, en su país, ¿no? No sé si es de ahí él exactamente, pero bueno, en la capital, en Zagreb. Al final ha sido un evento interesante, increíble, y los croatas, pues, se sienten... Le quieren mucho, ¿no? Le han seguido mucho y han sido muy apasionados la canción. Se le ve un poco cortadito también, ¿no? Así como, no, no, ahora ya no voy a hablar, ¿no? Es como un poco así. Míralo, 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 agradecido, agradecido. Bueno, lo vamos a dejar aquí, les vamos a dejar aquí también a ellos, a él y todo esto. Le vamos a dejar por aquí, que le encuentre. En general, chicos, a mí me encantan este tipo de encuentros, de fiestas, ¿no? Porque se le ve, se le ha visto en un momento más tranquilo, más distendido, con su gente cercano. Se ve la parte como más humana de él y la gente puede disfrutar. Qué mejor que una buena fiesta después de Eurovisión, ¿no? Después de tanto tiempo y después de sufrirlo, la votación, etcétera, haber estado tan cerca y todo eso. Así que ha sido increíble verle así en otro ambiente. Por favor, déjame un comentario con tus impresiones sobre qué te ha parecido esta post-party Eurovisión. Qué te ha parecido, coméntame lo que quieras por aquí abajo. Y sobre todo, por favor, suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita. Que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales, subo mucho de Eurovisión y de un montón de cosas que crees, que creo que te pueden parecer interesantes. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Que es la manera que tengo que que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También comentarte que me ayudas mucho si me dejas un buen like en el vídeo. Sí, me dejas un comentario con tus impresiones y sobre todo si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno que le pueda gustar este vídeo así, tranquilo, distendido, esta canción de Vivi Lasaña, de Rintín Taquitín y esta reacción mía, pues qué mejor que compartir el vídeo. Dale al botón de compartir por aquí abajo o copia el enlace del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente, por donde te comuniques con ella. Y así me ayudas mucho a dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música y la segunda es a que mi canal, Jualu Music, siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios, que estoy subiendo bastante de Eurovisión. Así que no te los pierdas, comparte el vídeo, suscríbete al canal. Ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Déjame un comentario si tienes sugerencias para mis próximos vídeos. Y nada más, espero que tengas un gran día y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao.